bueno este bastante bien esta partida no sé cuántos mate pero 8 muy muy bien un equipo muy bueno trabajando juntos corriendo juntos cubriéndonos este es un equipo de pro billy russo chris holly el joker muy bien y bueno yo por supuesto que soy el peor yo el más malo y sin hacks bueno ninguno creo que tenía jaque como nos mataron tantas veces pero bueno esto para qué sirve esta porque hice un finalización entonces con el finalización tengo ahora la negrita con que me falta double time perk pero un finishing